En Majadahonda, más de 500 corredores se han dado cita en la carrera Run Like a Hero, una carrera en la que se puede elegir entre dos distancias y que tiene un fin solidario. Ángel Sombrero. Sí, efectivamente, esta carrera tiene una finalidad solidaria, porque todo el dinero recaudado se va a destinar a la investigación del síndrome Phelan-McDermid, que se trata de una enfermedad rara que provoca en aquellas personas que la padecen discapacidad intelectual, problemas en el habla y síntomas del trastorno del espectro. La carrera se ha dividido en dos recorridos de 5 y de 10 kilómetros que han descurrido por el centro comercial Equinoccio de Majadahonda. Antes de la salida, poco después de las 9 y media de la mañana, ha habido una clase de calentamiento muy necesaria porque hacía bastante frío a esa hora. En total, 566 personas han participado en este evento deportivo solidario. Primero, clase de calentamiento. Fundamental, si no, no puedes correr después. Y luego, pistoletazo de salida. ¡Suelte, compañeros! El dinero recaudado en esta carrera, en la que ha participado el consejero de Sanidad, se destinará a la investigación del síndrome Phelan-McDermid. Está considerada una enfermedad rara, habrá aproximadamente unos, no llega a 200 casos en España. Se cree que hay mucho más, lo que pasa está infradiagnosticada. Tras llegar a Meta, los corredores se han podido fotografiar con los personajes de la Guerra de las Galaxias, que nunca cobran nada por asistir a eventos. Lo que sí que hacemos es que, dependiendo del tipo de evento que se hace, solicitamos que se hagan donaciones a cambio de nuestra presencia. Es decir, nosotros en ningún momento tocamos el dinero. El dinero va del organizador a la asociación a la que se va a beneficiar. En total, 566 personas han participado en esta carrera solidaria.